Las autoridades en San Andrés dieron un parte de tranquilidad a los habitantes de la isla. El Instituto Nacional de Salud informó que las 17 personas que habían contagiado con COVID-19 ya superaron esta enfermedad. Varios factores como el cierre a tiempo del aeropuerto, el rango y el acatamiento de las medidas de seguridad por parte de la población de la isla influyeron en la contención de la propagación del virus en el archipiélago, donde se seguirán realizando pruebas de COVID-19 en los próximos días.